También hay una opción de poder tener un jugador enganche que pueda venir a sufrir lastimosamente el tema de Rafinha. Nos imposibilita contar con él desde el arranque. Tenemos a tres semanas, a un mes, que no vamos a poder contar con él y con mayor razón, tomando en cuenta los partidos que tenemos de inmediato y la situación en la que nos encontramos expectantes, no podemos flaquear en ese sentido. Entonces, si eso amerita que tengamos que traer un jugador para suplir a la espera de Rafinha para estos siguientes tres partidos, vamos a estar en análisis con el profe Carlos Busto de traer un enganche para hacer frente a los partidos que se vienen. Sí, sí, estamos a contrarreloj. Prácticamente tenemos que resolverlo en el curso de fin de semana y que el jugador pueda llegar en el curso de la semana para incorporarse y entrar en ritmo de lo que es prácticamente el esquema de juego y la idea de juego que tiene el profe y poder usarlo ya desde el partido inicial de Rafinha, que es con el Club Bolívar. Por eso es el mismo sentido que nosotros estamos buscando jugadores que ya vienen con ritmo de competición, entrenando en sus clubes actuales, para que nosotros no tengamos que esperar la adaptación de cualquier otro jugador. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!